Mucha gente conoce la Universidad de Málaga, pero quizás hay menos personas que sepan que existe una fundación, la Fundación General de la Universidad de Málaga. Vamos a hablar hoy con Santiago Fernández, que es trabajador de la Fundación. Muy buenas, Santiago. Hola, buenos días. ¿Qué es la Fundación General de la Universidad de Málaga? Pues mira, somos una entidad que está incluida dentro de lo que es la universidad y en la que nos dedicamos principalmente a lo que es la formación no reglada de la universidad. Esto quiere decir que son cursos que hacemos que no hace la propia universidad y que nos lo encarga a nosotros para poder formar a los que son estudiantes de la universidad. ¿Podríamos poner algunos ejemplos de esas formaciones? Pues sí, mira, nosotros estamos ahora mismo haciendo una matrícula de unos cursos online que están abiertas para todo el público en general, no solamente a los estudiantes y que principalmente sirven para acreditar créditos a la carrera que ellos están haciendo y les sirven para, no solamente para aprobar, sino también para en su formación académica. También tenemos cursos semipresenciales de primavera, que son los que estamos ofertando ahora también, y también ofertamos cursos de preparación a exámenes de Cambridge, así como pues de distintos idiomas que también le sirven para lo que es el avance de lo que es la formación suya para su desarrollo en general. ¿Y esas formaciones son solo para el alumnado? ¿O gente que no tenga relación con la universidad puede...? La gente también puede acudir a lo que son nuestros cursos porque están abiertos a todo lo que es la sociedad. Puede incluirse cualquier persona que esté interesada en hacer cualquier curso que por interés o por gusto quiera hacerlo, o sea, está abierto no solamente a los estudiantes, sino a la gente exterior. Bien, ¿hay alguna iniciativa que especialmente os traiga aquí al Tecnosocial, a la Feria de la Innovación Social de Málaga? Bueno, principalmente iniciativa es desarrollar o cómo funcionamos nosotros a nivel práctico. Nosotros somos una entidad en la que hacemos distintos cursos para poder que la sociedad pueda aprender y desarrollar sus conocimientos para que puedan evolucionar. en su formación. No sé si has tenido, Santiago, la oportunidad de visitar o de ver otros stands. ¿Y si hay alguna carpa o algo de otra organización que te haya llamado especialmente la atención y que puedas compartir con la gente que nos está viendo? Bueno, pues no he dado muchas vueltas, pero sí veo interesantes algunos stands como los que tenemos aquí alrededor que sí me han llamado la atención, por ejemplo, esta que es de cosas virtuales, de 3D y demás, y la verdad es que me resulta interesante. Santiago, de la Fundación General de la Universidad de Málaga, muchas gracias. De nada a ustedes. De nada a ustedes.